La Universidad Politécnica de Tuxla Gutiérrez iniciará cursos para emprender ideas. La Universidad Politécnica de Chiapas comenzó el día de hoy con el tema ¿Cómo emprender tu negocio? Un ciclo de conferencias dirigidas a la ciudadanía en general que deseen hacer realidad su idea de negocio y cabe subrayar que la universidad cuenta con una incubadora de empresas impulsando la creación y desarrollo de ideas. Ayudamos a los muchachos, a aquellos que tienen esa idea de negocio a que la hagan realidad, que sea su plan de vida con eso nosotros pues estamos fomentando la economía dentro de nuestro estado nosotros sabemos que muchos chicos tienen grandes ideas y que estas pueden llevarla a éxito, a tener buenas empresas pero pues claro, siempre falta ese acompañamiento. En esta ocasión fue el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Delegación Tuxla Gutiérrez Coparmex quien impartió la conferencia y que dijo a los asistentes cuáles son las necesidades de nuestro país para la solución de problemas. Lo que México necesita, lo que su comunidad necesita, lo que Tuxla necesita, lo que Chiapas necesita es responsables, participativos, exigentes. Eso es lo que México requiere. Ya no queremos al vocador, al reventador, ya no queremos a ese tipo de personas ya no queremos apáticos, ya no queremos miedos.